Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo un nuevo vídeo de XDFian en el que os estaré enseñando para mí el top 5 mejores armas del juego y además también la mejor clase con cada una de esas armas. Para ello lo que vamos a hacer va a ser irnos directamente aquí a la zona de práctica y a la vez que os enseño cómo tengo actualmente creada la clase con cada una de ellas también os daré algún que otro consejo que espero que os pueda ayudar para la nueva temporada 1 que en menos de dos semanas comienza así que se vienen cosas bastante interesantes y para que estéis al 100% preparados para esta temporada este vídeo espero que os ayude bastante seleccionamos por aquí y empezamos con la primera, vamos a irnos directamente a la AK47 así es como tengo creada actualmente la clase con ella y en lo personal me va muy bien hay algunos cambios que se le podrían hacer y que también os ayudarían pero yo actualmente lo que hago con la AK47 sería utilizarla muy a corta media distancia larga si es muy muy larga va a costar un poquito más que le entre la bala pero a media y corta distancia este arma destroza para larga ahora os enseñaré dos que están también muy bien tenemos en primer lugar potenciador de boca es lo que le tengo equipado de cañón le he puesto el ligero en el riel frontal recubierta de cuero aquí no le tengo puesto mirilla y por eso os digo que a larga distancia no la estoy utilizando demasiado se le puede poner la mirilla y quitarle cualquier otra cosa por ejemplo el cargador rápido y ponerle una mirilla pero va muy bien sin mirilla y ahora lo vais a ver cargador rápido el último este va muy pero que muy bien y de empuñadura le he puesto desenfundado rápido para tener todo esto claro tienes que tener desbloqueado todo lo que serían los accesorios que creo que al 40 más o menos 42-43 creo que ya lo tienes todo listo para poder usarlo así que seleccionamos el AK y nos vamos directamente por aquí para que veáis lo siguiente esta es la mirilla que tiene predeterminada no es una mala mirilla la verdad es una mirilla que no te quita mucho espacio de campo de visión lo cual está genial para poder ver bien a los enemigos y ya os digo a larga distancia pues si que es cierto que se va a ir un poquito más te va a costar quizás dar un poquito más la bala porque como estáis viendo pues se van las balas si apuntamos y directamente dejamos pulsado el gatillo de disparar esto es lo que se va con el cargador obviamente mantenerlo se puede mantener y aquí a corta distancia fijaros es que a corta distancia destroza este arma y es un arma que posiblemente mucha gente la esté utilizando a larga pero a media es que mirad lo poderosa que es ya os digo lo precisa que es el arma lo bien que funciona a mi personalmente me tiene enamorado la cadencia que tiene también es buenísima por eso lo del cargador rápido porque las balas fíjate que rápido se consumen es que nada nos vamos yendo del cargador y con esto que le tengo equipado actualmente pues el hecho de recargar es es Dios o sea es que es God mira esto así que así es como actualmente yo tengo el AK y me va bastante bien vamos ahora con la siguiente tenemos la ACR 6.8 muchos han hablado de que es la mejor arma del juego y la verdad si es en cuanto a fusiles es sin duda la mejor que actualmente tenemos como lo tengo equipado pues de la siguiente manera en boca le he puesto el freno en cañón no le he puesto nada riel frontal le he puesto vertical la mirilla en este caso si que le tengo equipada la reflex cargador rápido también al igual que en la AK-47 en puñadura nada y culata le he puesto la ligera seleccionamos la clase y es que este arma chicos literalmente es go o sea es muy buena a corta distancia fíjate lo rápido que explota el enemigo si nos vamos por aquí igual que hemos hecho anteriormente fijaros el arma se va pero se va un poquito menos como que tarda más en tener esa dispersión y a corta distancia pues explotada también el cargador rápido hace que podamos ser un poquito más agresivos en partida que podamos ir más a por los enemigos que en cualquier momento ya os digo te cargas a un enemigo lo puedes recargar rápido o puedes cancelarlo seguir disparando te dan balas suficientes para matarlo y es de verdad súper súper efectiva el arma para larga yo creo que es para mi gusto la mejor que hay pero es que también es un arma que se puede utilizar a media corta distancia no es para nada una locura actualmente los subfusiles van muy bien pero con este arma ya os digo yo en peleas que he tenido a corta distancia es una locura así que para mi la ACR sería de los fusiles mi favorita y es la que más os recomiendo tanto a larga es que fíjate o sea es súper precisa apenas se mueve puedes controlar bastante bien o sea todo es bueno con el arma y ya os digo de la forma en la que actualmente tengo equipada la clase a mi me va muy bien la siguiente que os quiero enseñar y aquí nos vamos a los subfusiles la MP7 para muchos el mejor subfusil y obviamente es que lo es destroza y que gusto como destroza en la parte de boca le tengo puesto potenciador de boca cañón fuego rápido esto hará que tengas muchísima más cadencia de tiro de fuego y es que es bestial ya de por si lo tiene pero si le añades eso aún más luego en real le he puesto la super ligera el cargador rápido al igual que las anteriores el último y de culata le tengo puesto la plegada todo lo que tiene este arma y todo lo que tiene esta clase es que vas muy rápido con ella apuntas muy rápido y tienes mucha cadencia eso es para mi las tres cosas más importantes que tiene esta clase con la que yo actualmente juego con la MP7 y bueno aquí no le tengo puesta mirilla la mirilla la verdad que ponerla a la MP7 puedes ponérsela pero si quieres más intentar dar balas a media llegando casi a la larga pero es que la MP7 es para jugar con ella así para jugar con ella y entrar directamente a matar ¿cómo se va el arma? pues así obviamente todas las armas se van a ir pero es que controlarla míralo es que no es nada complicado o sea rápidamente te haces el arma tienes aquí un enemigo y te lo comes así literalmente es muy ágil muy rápida y ya os digo fíjate la velocidad de movimiento que nos da esto es lo que te da la pistola y esto es lo que te da la MP7 casi no encuentro diferencia y eso es muy bueno porque este juego es muy frenético es todo el rato saltar disparar entrar a uno entrar a otro y eso mola bastante es lo más divertido de que se fallan el juego que vaya así así que ya os digo MP7 de esta forma igual a destrozo asegurado probarla y contarme en los comentarios siguiente por cierto estoy mirando muchas veces porque no sé si estoy grabando o que no quiero que se pare el programa la siguiente la M perdón la P90 también es otro subfusil muy bueno para mí hay tres que son súper poderosos y ahora os enseño el otro en cuanto a accesorios tenemos puesto en boca potenciador de boca a mí este me gusta mucho llevarla en la P90 tengo puesto para cañón cromado en riel nada la mirilla y aquí se pueden hacer varias cosas con o sin mirilla si le quitas la mirilla le puedes poner una empuñadura o sea lo puedes cambiar sin mirilla no va nada mal a mí me gusta bastante cómo va sin mirilla lo he probado con mirilla y es que a media larga me está enamorando este arma cargador igual cargador le puedes dejar no le puedes dejar ya de por si tiene un buen cargador pero bueno le he metido el cargador rápido el primero de todos luego tenemos empuñadura que no le he puesto nada y por último la culata acolchada así es como yo actualmente la tengo y fíjate o sea el arma es súper precisa muy poderosa eh se va muy poco o sea es que literalmente con lo que le tenemos equipado apenas vais a notar dispersión y eh lo que os decía anteriormente a larga distancia es que mirad a larga distancia eh vamos a pensar que es un subfusil no pero le cuesta llegar allí no sé qué claro es un subfusil siempre hay que tenerlo en cuenta pero lo más probable es que como máximo te encuentres a un enemigo a esa distancia que acabo yo de matar y te va a costar claro matar con ella pero no se va tanto y es más precisa al ser un subfusil con mirilla aguanta bastante y mira por ejemplo nos venimos por aquí lo editamos le quitamos qué sé yo la mirilla sin mirilla así es como la vamos a tener fijaros a la hora de encarar un enemigo lo rápido que que sale ya la mirilla esto me gusta me encanta de verdad que seamos muy ágiles y que automáticamente nada más ver al enemigo ya le estés ahí apuntando y disparando con mirilla o sin mirilla va muy bien si le quitáis la mirilla os permite ponerle un accesorio más al arma así que sea como la equipéis eh probarla con estas cositas que yo creo que os va a ir bastante bastante bien sigamos con la siguiente nos vamos a la vector y aquí ya estaríamos en la quinta ¿verdad? AK ACR MP7 P90 y la vector la vector a mí me tiene enamoradísimo es un arma que al principio no utilizaba mucho y en cuanto empecé a utilizarla qué locura chicos de boca nada de cañón cañón cromado le he puesto la vertical en el riel mirilla cargador rápido la mirilla la reflex la primera de todas luego tenemos por aquí desenfundado rápido que es el último que se desbloquea y culata nada igual me pasa con esta con mirilla o sin mirilla se puede utilizar ¿por qué mirilla? por esto es que simplemente este juego a corta instancia lo encuentras mucho encuentras muchos jugadores pero es que a larga también te pueden complicar un poquito la vida y bueno a larga es que el arma no se va chicos aquí obvio si ya le dejo de apuntar pero mira qué lento que también se va se va súper lento y mira es muy precisa o sea fíjate en las balas no se va prácticamente nada el arma y eso hace ya os digo que tengáis una es que es de locos a mí este arma ya os digo me tiene enamorado vamos a probarla también quitándole la mirilla vengo por aquí le quito la mirilla y así es uy perdón seleccionamos esto la vector sin mirilla esto es lo que no me gusta también va muy bien va genial pero a larga distancia y así te va a costar un poquito más se va a volver algo más complicado no tan precisa el arma a corta distancia no está nada mal pero mira cuánta visión te tapa o sea es que te tapa bastante campo y a mí eso no me gusta para nada así que por eso actualmente yo la utilizo con mirilla aunque os trajo un vídeo sin mirilla y fue increíble lo gocé pero después de probarla varias veces con mirilla a mí me enamora y arma extra que os enseño este es el top 5 pero vamos a agregar otra que actualmente es el arma que con más nivel tengo nivel 61 con ella la M16A4 este arma os va a sorprender muchísimo a mí al principio no me convencía porque me gustan más las armas automáticas esta es de ráfagas y bueno a veces las de ráfagas son bastante poderosas pero yo no las termino de coger y aquí sí aquí me ha encantado de boca nada de cañón reconocimiento el primero de todos riel la primera super ligera reflex también la primera lo primero que vais a desbloquear sería el cargador rápido y aquí lo primero todo lo primero o sea que este arma a nivel 10 ya le podéis equipar todo lo que acabáis de ver la vamos a coger y mirad o sea habéis visto es que es de verdad de loco y mirad sin tocar nada solamente disparar mirad lo poquito que se va el arma es que apenas tiene esa dispersión que si pueden tener otras mira allí a larga distancia o sea como tengáis la sensibilidad no muy alta a larga distancia vais a destrozar y muy 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 rápido y fácil pero a mí es una locura la M16 recomendadísima por supuestísimo sobre todo por lo poco que se va por lo rápido que mata dos rafaguitas y tiene que ser prácticamente suficiente obvio si le metes en cabeza ¿cómo? espérate un momento si yo le meto en cabeza a este de rafag ah vale vale estamos locos o que de una rafaga te lo comes pero obvio le tienes que que reventar la cabeza de una eso se puede volver un poquito un poquito complicado pero si si es muy buena imagínate das aquí das aquí das aquí y así rápidamente con un cargador te puedes hacer tranquilamente dos bueno dos no obvio tres tres personas y no sé si hasta cuatro pero se puede se puede porque el arma es buenísima y luego la recarga tampoco es tan lenta así que este sería mi top 5 más un arma extra que os he metido que sería esta de aquí la M16 ponedme en los comentarios que os ha parecido probarla compartid el vídeo con vuestros amigos creo que os puede ayudar bastante este set para la nueva temporada cuando comiencen la ranked con esta clase os puede ir bastante bastante así que chicos hasta aquí el vídeo si os ha gustado no olvidéis dejar vuestro me gusta y nos vemos mañana con un nuevo vídeo en el canal adiós con un nuevo vídeo en el canal